Las mañanas con DJ Armas no son solo el inicio del día. Es la fórmula para ganar dinero o ganar un viaje. ¡Así es! Prepara tus maletas o tu familia y escucha todos los días. Las mañanas con DJ Armas. Desde las 7 hasta las 9. Premios de hasta mil dólares. Y viajes a Disney World en Orlando, Florida. Debes escuchar bien todas las formas que tienes para ganar y participa. Tenía que ser por aquí. Hayley Tropical Radio. 92.3 FM. La número 1 en hits latinos. Auspiciado por... Riders Transport Services.